Entre tu boca y la mía, hay un millón de silencios Hay un instante de duda, cuando decimos te quiero Será que sin darnos cuenta, dejamos irnos los sueños Rompiendo aquella promesa, que un día creímos hacernos Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito saberlo Quiero salvar este amor, quiero pedirte perdón, quiero intentarlo de nuevo No puedo ser de nadie, si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte, hasta que lluevan rosas del cielo ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que habían, entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que habían Entre tu boca y la mía, hay un millón de secretos Guardados bajo una llave, que en un cajón escondemos ¿Será que sin darnos cuenta, nos ha llegado el invierno? ¿Por qué teniéndote cerca, te sigo echando de menos? Siento que no es tarde aún, pero ahora dímelo tú, que necesito saberlo Quiero salvar este amor, quiero pedirte perdón, y que intentemos salvarlo No puedo ser de nadie, si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte, hasta que lluevan rosas del cielo ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que habían, entre tu boca y la mía No puedo ser de nadie, si algo de ti yo tengo Y no voy a soltarte, hasta que lluevan rosas del cielo ¿Por qué me falta el aire? ¿Por qué me desespero? Quiero que vuelvan los besos que habían, entre tu boca y la mía Yo quiero que vuelvan los besos que habían Y no voy a soltarte, hasta que lluevan rosas del cielo